¡Caixo! Ander Rovira, Tanaia, Silirogara, Ida Gastearteko Actoreak. Y también se hagan de Gastean artista y futbolista. Pues es que sin duda, si ahora yo puedo estar haciendo esto también es gracias a que hace 30-40 años hubo mujeres valientes que eso sí que es. Futbolista. Esan du en dato baten, Gatik, esan du, duela berrogeta, o sea, hogeta más berroge y urte... Ya, bueno, es así que una vez lari bat, edo... Bueno, vale, hondo. Bat, uch. Estaba espectacular, la verdad que de ese día cambió todo, para mí, para todos, fue algo impresionante y nada, ahora lo podemos así. Ya, este es argentino, este es un jugador argentino. Está cholo, si me honesta. Messi es daizango, eh. Nada da Messi. ¿Messi? Vale. ¡Olé! Ganera ni hortan en las papeles. Itziari tuño artista. ¡Buah! ¡Buenete! 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 Pero… ¡Puenete! Y unos citros, máximo. ¡Eso Raptín, la pare canción es un jugador perlabo! ¡Eso Lab Glenn! ¿Cómo es que nuestra jugada? dice diana esaldia. Ni rekin, denbora Agustian, según Fernandez, que esatezian sufrimen duen momentuikoa da betirako da. Eta hasieran, salbatzen nindu, en esaldi, orrek. Búcar Errakopurba, amor guarteu anion, eneko zagardoi, badas. Es que habo txek no leituztu es hartuta. Ese onda, Robi, eso onda. Bueno, bauizan Agustian. Adiós. ¡Gracias!